De acuerdo a fuentes oficiales del 24º Ayuntamiento de Ensenada, el Instituto del Deporte y Recreación de Ensenada dejará de contar con Renzo Elizondo Villafuentes como titular de la paramunicipal y sería Víctor Octavio González quien sustituiría al próximo exdirector de Inmudere. Con la entrada de Víctor Octavio González, la paramunicipal habría sumado ya a su tercer director en la presente administración municipal, pues el mismo Renzo Elizondo en su momento sustituyó a Laura Marmolejo Toscano, quien ahora se desempeña como delegada del Instituto del Deporte de Baja California en Ensenada, trabajando de la mano con la directora de INDE, Lourdes Cañas Martínez. Actualmente se desconoce si Renzo Elizondo seguirá en el Inmudere o quedará fuera del mismo, apenas unos días después de aclarar una polémica con Ernesto Cota, trabajador de la paramunicipal, quien lo había acusado de acoso laboral, y haber recibido también a un grupo pequeño de manifestantes en las afueras de la unidad deportiva Juan Abelardo Rodríguez Sullivan. Del 2004 al 2007, Víctor Octavio González fue director de Inmudere bajo las órdenes del alcalde César Mancillas Amador en su gobierno panista, quien ahora regresaría como morenista a tomar el cargo. Además, el anteriormente mencionado tiene experiencia como delegado de INDE en el periodo de 2013 a 2019. Para El Amiratv, David Amos. El Amiratv, David Amos.